Muy contento porque es la forma que nosotros tomamos de darle absoluta tranquilidad en cuanto a la forma de adjudicar, transparencia, participación, claridad, siendo algo tan importante para una familia como es la vivienda. Yo decía que cuando hay un proyecto de familia, cuando dos personas empiezan a pensar en una familia, empiezan a pensar en la vivienda. La vivienda pasa a ser, sin ninguna duda, un elemento importante y fundamental. Y que la familia empiece a estar plena a partir de tener justamente la posibilidad de poder tener el techo propio que nosotros a través del instituto tratamos de garantizar y de acceder a la mayor cantidad de familias de chaqueños y por eso el esfuerzo y el sacrificio que hacemos y la forma en que nosotros estamos entregando las mismas a través de los sorteos y comprometiéndonos a seguir trabajando como lo hicimos acá, donde vamos a estar haciendo 50 viviendas más dentro de muy poco y otro grupo de 25, son 75, sumado a las rurales, a las orígenes, a la pueblo originario, a las por cooperativas que ya están firmadas, a la que hemos hecho para desarrollo social a través de una empresa constructora, hace una respuesta histórica para San Bernardo. Creo que nunca se le habrá respondido con tanta cantidad de vivienda como se le está haciendo ahora, pero que es fruto de una definición, de una concepción de un gobierno que entiende a la vivienda como una necesidad y que trabaja en tal sentido y que yo estoy al frente del instituto dinamizando todo esto con un equipo grande de personas que nos está acompañando para poder dar respuestas. Yo digo que las cosas no son por casualidad, son por causalidad. Uno cuando emprende un camino hacia un destino es por algo y por una causa y nosotros la causa es de atender a una demanda importante que tiene que ver con una concepción de este proyecto que empezó con Capitanich y que hoy lo tiene a Basilea en el gobierno y que nosotros estamos planteando desde la continuidad del 2015 también con la misma energía, con la misma acción, porque creo que nunca se ha puesto la vivienda en el lugar que debe estar, en la respuesta que se dio y en la cantidad histórica de viviendas que se está haciendo y los proyectos que se están llevando adelante. Así que un reconocimiento a la señora Presidenta, a nuestro jefe de gabinete, al cual me tocó recorrer el día domingo una serie de obras importantes, en comprometernos en seguir trabajando y por supuesto valorar todo lo que se está haciendo en ese sentido. Yo la verdad que estoy muy contento con todo esto. Contentísima, ¿qué te puedo decir? Re emocionada, porque justo en la última ya decíamos no, hay oportunidad, ya pasó, ¿qué íbamos a hacer? Pero justo se dio con la última, re feliz. Encima con las nenas, tener una casa es lo primordial, así que feliz. Nosotros lo que hacemos es vivir con mi suegra, estamos con mi suegra ahí y ahora tenemos nuestra casa propia, así que... Gracias, nos da dignidad, creo que es lo que nos faltaba para completar esa dignidad, no teníamos casa propia y la vez pasada no tuvimos suerte y bueno, esta vez nos inscribimos y por suerte se dio, ¿no? Para la familia, para nuestras hijas. ¿Qué le pareció este sorteo? ¿Qué le pareció el sorteo transparente a todos los vecinos? Excelente, la verdad que sí, es excelente que se pueda hacer así, porque la verdad que uno puede ver a quién está y la cara de uno para poder ver si tienen o no casa. Y además el ingeniero Pepo ya anunciaba 50 nuevas viviendas para que más familias como ustedes tengan esta misma posibilidad. Totalmente, sí, la verdad que hay mucha demanda en toda la provincia, pero por lo menos hay que rescatar que se está haciendo mucho en ese sentido, acá en San Bernardo, creo que es histórico la cantidad de viviendas, como en otras localidades también, ¿no? Y ojalá que tengan la suerte de conseguir lo que nosotros conseguimos hoy, la casa propia. Muchas gracias, Domingo Pepo, por todo esto. Gracias.